Hola amigos de YouTube, bienvenido a otro capítulo con Orientador Móvil ¿Eres de esas personas que son fanáticas al Instagram y quisieras tener las fotos y los videos de las personas a las cuales sigues? Pues bien, hoy tenemos una aplicación donde podemos hacer eso sin ningún problema Así que, no se desconecten y comencemos ¿Eres de esas personas fanáticas al Instagram y les gusta tener el contenido o los videos de las personas a las cuales sigues? Pues es muy sencillo, en la descripción del video vamos a dejar un link donde podemos descargar esta aplicación Lo único que debemos hacer es cliquearlo, él nos envía a una parte de publicidad y a esa publicidad le damos omitir Y listo, ya podemos descargar la aplicación, por ejemplo esta imagen ¿Quién no quisiera tener una cámara de esas? Bueno, o por ejemplo yo Y pues esa imagen sería espectacular para tenerla al recuerdo o poder tenerla como referencia si yo quisiera adquirir ese dispositivo Pues sencillo, si yo quiero descargar esa foto lo que debemos hacer es ingresar a la aplicación que acabamos de instalar Que se llama Insta Download, ese es el icono Simplemente lo oprimimos, listo Lo único negativo de esta aplicación es la publicidad que emerge Pero bueno, si yo quiero tener ese contenido es muy sencillo Él nos pide una dirección URL que Instagram nos da directamente desde la imagen Por ejemplo acá Si yo quiero tener esa imagen lo que debemos hacer es ingresarnos a los tres punticos de la parte derecha Y le damos copiar URL Y nos dirigimos a la aplicación que acabamos de instalar Lo único que hacemos es darle paste o pegar esa URL que acabamos de copiar Bueno, aquí como les digo esa es la publicidad que sale Es algo molesta pero bueno, si yo quiero tener ese contenido pues no me va a molestar Y nos direcciona directamente a la foto que nosotros queremos descargar Paso a seguir, si yo quiero tener esa imagen en mi dispositivo lo único que debemos hacer es darle Save Image Y nos emite ese mensaje y le damos solamente Descargar Y él comienza la descarga Bueno, pues como es una imagen la descarga muy rápido y listo Si yo la quiero visualizar simplemente la oprimimos y la abrimos y listo Ya esa imagen está en mi dispositivo Los mismos pasos para descargar un video Vamos a hacer la misma operación Vamos a ingresar a Instagram y vamos a buscar un video por acá de alguien conocido Este, por ejemplo este, yo sigo a esta persona Lo único que debo hacer es ingresar los tres punticos, darle copiar URL Me regreso a la aplicación que acabamos de instalar Y le damos Paste Él nos direcciona de una vez al video que yo quiero descargar Como pueden darse cuenta Y si quiero tener ese video en mi dispositivo Lo único que debo de hacerle es Save Video O Salvar Video, nos sale el mensaje de que descargar ese video Y él comienza la descarga de ese video acá Listo, ya lo descargo, entonces yo lo quiero visualizar Simplemente lo abrimos Y ya lo puedo visualizar desde mi dispositivo móvil Otra particularidad de esta aplicación es que yo quiero Yo puedo repostear las imágenes que yo desee O de las personas que yo sigo Solamente imágenes, videos no Por ejemplo acá Si yo quiero repostear esto Él me va a enviar es una imagen Él me envía a Instagram una imagen nada más Como pueden darse cuenta Así de sencillo y fácil podemos nosotros descargar contenido de Instagram Si eres un fan, si les gusta tener esas imágenes Y esos videos de las personas que sigues Pues que mejor hacerlo con esa aplicación Bien amigos, espero que les haya gustado este video tutorial Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal Para que YouTube actualice cada vez que subamos un video Si te gusta este video dale manito arriba También puedes seguirnos en nuestras redes sociales Tanto en Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus Mi nombre es Julián Y nos veremos en un próximo tutorial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!